Bueno chicos, se terminó la joda, todo es bronca y dolor, me olvidé la cartera en un lugar, estamos yendo a ver, perdí la cartera, mi billetera, tenía mi documento, todo me quedó. Gracias chicos, un besito, mirenme la cola cuando me va, ah no, se van primero, les miro la cola yo. Ahí, claro, no de ahí. Está, está, está. Si no doy locumbia y no se voy a penetrar esta semana, yo me borro, o sea, yo desaparezco del mapa. Y happy es estar feliz, quiero. Ha, ya. Hola, monstruis de la internet, hola mis psicodélicas, hola mis happy earth, hola mis preciosas de sus tías, hola Rappi. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Trabajás en YPF también? No, es patrocinio. Ah, pero no te pagan, no usé si no te pagan. Me pagaron. Ah, te han pagado, bueno, eso es importante. Duplicalo. Bueno, hoy nos encontramos de vuelta en YouTube, sí, trabajando para ese multimedia. Nuestra misión será encontrar un sugar daddy o en su defecto robarle. Vamos por allá. Vení, acompáñame. Vení, acompáñame. Hollywood. Está canchero. Bueno, ahora vamos a cruzar la avenida más grande del mundo. ¿Hay una que ver? No es la de Julia, ¿no? Bueno, chicos, soy un poco culta, no completamente culta. Adiós. Qué sexy las canas. Eso también quiero hablarlo. ¿Por qué las canas son sexys en los varones cuando crecen? Ah, ya se ponía re seria. Sí, bueno, pues yo soy un personaje muy particular. Y las canas en las mujeres dan a árbol de Pocahontas, vieja, decrépita. Eso tiene que cambiar. Ay, qué hermosa enseñanza. Activismo, militancia y sex appeal. Casi se cae el camarógrafo. Ay, ya está pasando. Unas señoras tomando un poco la luz de la luna. ¿Por qué solo hay que tomar sol? La luna es importante. Mueve los líquidos del cuerpo. Cuando cierro los ojos, veo una araña. ¿Qué? Hola, chicos. Queríamos saber si le poníamos una mini entrevista. Cortita, cortita. ¿Qué les parece lo que hizo Fantino? No vemos nada. Hizo cinta. Bueno, no me quieren dar una entrevista porque claramente soy mujer con Gabino Silva. Y Gaspi no pasaría esto. No. ¿Cómo estás? Bien. Bien, agitado. ¿Quién va ganando? Estamos jugando un pase nomás. ¿Qué es un pase? A ver, ¿me muestran qué es un pase? Qué vergüenza. No, pero ¿cómo le salga? Ustedes saben que yo no sé de deporte. O sea, sé hacer gimnasia deportiva y eso, pero no sé de deporte. ¿Vos cómo te llamás? Roberto. ¿Roberto y vos? Francisco. Francisco. ¿Me muestran nada más qué sería un pase? O sea, se van pasando y ¿qué? ¿Ejercitan las piernas o es más lúdico como para...? Mientras van rotando. Trotando. Trotando. Ah, bueno, es un poco aeróbico. Está bien. Bueno, chicos, que la pasen lindo, ¿eh? Y que ganen el mejor. Qué lindo pelo tienen. No es cierto. Bueno, son menores. Tampoco, o sea, puedo... No son menores. Sí, son menores. Bueno, lo que le decía antes a mi camarógrafo es que yo siempre estoy muy acostumbrada a bebotear y a ser la beboteadora y la niña mantenida de la relación, niña con arrugas. Pero tengo ganas de ser una buena sugar mami, una buena milf, que materne también. También, o sea, que la otra persona sea la dependiente conmigo. Me parece que está bueno. Chicas, piénsenlo también. O pueden tener arem también. Pueden tener muchas opciones, muchas variantes. Tuve COVID hace poco. Me duró cinco días nada más. O sea, la pérdida de olfato. Vamos, sigamos. La aventura recién comienza. Vení, acompáñame. ¿Podés hacer una entrevista mientras corremos? ¿En qué zona estás? ¿Por qué zona gris? Ah, bueno. Te amo. Te amo. No me dejes. Hola, chicas. ¿Podemos caminar un rato con ustedes? ¿Vos sos entrenador? Sí, soy la película. Ay, muy secreto en la montaña. Muy secreto en los bosques de Palermo. ¿Y de dónde se conocen? O sea, ¿dónde sacaste Tinder? ¿Grinder? No. No, no. Amigo de la vida. Ah, qué lindo que te entrene un amigo. Es difícil sobrellevar la relación, ¿no? Porque si trabajan juntos y también son amigos, ¿no? ¿Un poco? ¿O no? ¿Vos se llaman bien? No, nos llaman perfecto. Es una máquina el pie. Es una máquina. ¿Cómo estás avanzando? Para adelante. No sé, es un animal que está matando. Es un animal. Bueno. Tampoco humilles tanto, porque cada uno tiene sus limitaciones. Yo, por ejemplo, con mis personal trainers que tuve, no, no, o sea, le decía que un poco adapte la rutina porque me hiperventilo también. Ya hace un mes y medio venimos trabajando y nos estamos sintiendo cómodos los dos. Estamos haciendo un lindo proceso. ¿Y se fuman un porro después? No. No, no, no. Actividad física, saludable. Ah, claro. Bueno. ¿Y tienen novias chicos o novios? ¿O novie? No, no, no. Solo los dos. Y también pueden hacer esto porque son solitas, porque si no, no las dejan, ¿no? Las mujeres. No se podían ni salir. No se podían ni salir. Si fueran un electrodoméstico, Liliana, ¿cuál serían? Liliana. ¿Sabes lo que es demisexual? No, pero básicamente veo Cobra Kai. Ah, veo Cobra Kai. Bueno, ¿y series qué ven? Series, bueno, La Casa de Papel estoy viendo ahora. Ay, La Casa de Papel. A mí me parece que me dio Cris Morena, La Casa de Papel. Ay, él me gustó un poco. Veníte vos para acá, veníte para acá vos un poco. Es como un poco oculto. Claro, uno es más musculoso y el otro es más intelectual. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Él quiere transformarme en eso. Ah, claro. Entonces, realmente vamos a ver un intelectual musculoso. ¿Y cómo andan de amenitis? ¿De qué? De amenitis. Ahora justamente me había mudado preferentemente de Belgrano, porque soy médico. Justamente pediatra, así que alcuna. Ah, eso es pediatra. ¿No te hace sufrir un poco ver a los niños morir? Sí, pero la verdad que uno con el tiempo desarrolla cierta... Insensibilidad. No, no insensibilidad, sino que trata de ser más... Naturalizar. Exacto. O sea, tratar de que, digamos, vos tratar de pensar como el paciente, pero ayudarlo desde tu punto de vista. Entonces, tratar de ser parte, como dijiste, un parte insensible, parte sensible, para así poder actuar en pos de él. Claro. Y así toleran todos el capitalismo. ¿Son libertarios ustedes? Para terminar, ¿algún tipo de paso que me quieras enseñar? O sea, algún tipo de flexión, algún tip de gimnasia. Yo, perdóname que te diga, el hipopresivo sirve el que te quedas así, con la panza por adentro mucho tiempo, el abdominal hipopresivo. Sí. Es bueno, es de anoréxica. No. ¿Te gustaría ser madre? Madre no, padre sí. Bueno, ¿qué? Los caballitos de mar tienen hijos. Y Arnold Schwarzenegger en gemelos también. Bueno, vamos más adelante. Ahora mírenme la cola cuando me voy yendo. Chau, hasta luego. Nos vemos. Bueno, ¿por qué los runners acá se arremangan tanto? Por el calor decís, pero la remera no te la sacás. Según. Según. Yo no tanto. Ok. ¿Vos no te arremangas tanto? No. No, no, no. Es porque son todos un poco más cortos. Ah, todos más cortos. Qué puta. Qué puta. Más 2000 héroes, más 80. Claro. Más el cani. El cani le dicen un poco de cultura del varón. ¿Y qué tratamientos se hacen? Por ejemplo, vos alguna vez te perfilaste las cejas. No, yo no. Vos sí, ¿no? Vos te depilás el pecho. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa acá? ¿Te depilás el pecho? A las chicas nos encantan. O sea, somos medio lesbianas las chicas, entonces un poco queremos el pecho. Sin pelitos. A ver, mostrame un poco el pecho. ¿Podría? Hasta ahí, ¿no? No, no. Un poco. No, nada. Ah, mirá. Tiene tatuado el... Es un pentagrama. ¿Pentagrama y qué? Yo sé de música, a ver. Es un pentagrama de pechmode. Wow, a ver. ¿Podrías tatuareando un poco? No. ¿Mantendrían a alguien? ¿Alguna mujer? ¿La mantendrían por completo? Mantendrían por completo. No tendría problema si la damos. Claro, a ver. ¿La podemos sostener económicamente? ¡Qué hermoso! ¿Podemos aplaudir por estos valores? ¿Por nuestros valores? Gracias, chicos. Un besito. Mírenme la cola cuando me... Ah, no, se van primero. Les miro la cola yo. ¡Ay! Ya la vimos, me dicen. Los amo. Felicitaciones por tu elongación. Muchas gracias. Es muy importante elongar la parte posterior, ¿no? Los ingetibales. Dicen que los dolores de espalda empiezan por las piernas, ¿es verdad? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero quizás es por los pies, que están las bases, así que todo empieza... ¿Por los nervios de los pies decís? Por toda la musculatura. Por la base. Es importante un buen calzado. La base te mueve. Hay una frase emblemática de la base, ¿no? ¿De la base te mueve? ¿Cuál? Si la base está. Ay, si la base está. ¿Quién era? De un futbolista, ¿no? De... Un DT. Un DT. Ay, somos chicas. Somos solas unas chicas. ¿Y de qué trabajas? Hago consultoría. ¿Consultoría tipo coaching? También. Coaching y consultoría. ¿En dónde estamos? Sos muy linda. Tenés muy linda piel. ¿Cómo la verdad? Brillo, brillo natural. Es la luz que ayuda. Ah, es la luz. ¿Y a mí me estás beneficiando? Es la transpiración. La transpiración. Si estamos transpirando, pero somos luchonas de YouTube, lo estamos poniendo todo. Yo también te voy a mostrar mi elongación. ¿Cómo te llamás? Bueno, Marina, un gusto, ¿eh? Yo soy Martina, un gusto. No, 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 no. No, no, no. Lo haré. ¡Es increíble! ¡Baila Gato! ¡Baila Gato! ¡Baila Gato! Bueno, gracias chicos ¡Baila re lindo! ¿Qué? ¡Baila re lindo! ¡Gracias vos también! Acompáñenme Hola chicas ¿Como están? Estamos filmando para el canal El Ciudadane Kain y queriamos ver un poquito cómo elongar Ya terminaron... Están haciendo un juego de... una pose quieta Están jugando al challenge al challenge que te quedas quieto a perdió perdió bueno vamos a hacer un poco lo que hacen ellos podemos sumarnos al grupo de elongación como si perdóname te pido disculpas si bajarle la cámara que necesita privacidad bueno vámonos porque estamos tratando con un pequeño femicida soy me rajité a hablar con una gente unas personas re antipáticas como estas como te llamas que tal como te va fabricio me llamó como mi hermano y como el amigo de jack en titanic el que muera aplastado por la chimenea es que muera no le pegan un tiro no fabricio le pegan un tiro no 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 en titanic titanic no no en titanic muera aplastado por una chimenea no te acordás dicaprio que dice fabrizio y aquí le pegan un tiro al otro amigo me parece no se me parece que hay alguien que le pegan un tiro y cae al agua puede ser no no tengo pero alguien le pegan un tiro y cae al agua necesito esa referencia porque si no no puedes vivir no puedo vivir no poder de ninguna manera fabrizio escúchame fabrizio y te gusta el cine entonces no no mucho me gusta encontrarme las referencias a sami en las películas a lo mejor que otra referencia ves que te parezcas alguna de vikingo no 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 si no fui bastante acosado último en la prepandemia en la pospandemia cosada hay que sexy no bueno no en ese no en ese en esos términos por algún parecido a un personaje de una serie bastante conocida entonces si te gusta el cine y las películas no también la serie la vi buscándome auto referencialmente me gusta encontrarme en lugares me gusta mucho compartir mi vida con Silvia Freire sí sí soy bastante introspectivo para que interesante que cuál era la casa de papel la casa de papel que bárbaro muy parecido parecido sí y un poco transpirado capaz no se notará yo también no no paramos de hablar con gente que necesitamos a alguien que esté sentado veo que tenés la botellita con el iceberg a cambia todo tiene que ver con titanic es increíble es que estamos para nada para que todo signifique algo sí para que se nos caiga una buena torre encima y morir de la manera más emblemática del mundo no como morir en un titanic es trágica pero tiene un dejo de heroico así que que banco banco un poco una muerte pensás que entrarían los dos en la tabla que pensás de esa teoría sí sí soy team entra los dos y me entran los dos en la tabla bien bueno pero comprobaron que no igual es raro igual para mí si ella se salvaba y él de un poquito estaba ahí arriba porque aparte perdón voy a ser re machista pero él es varón me parece que tenía otra supervivencia física me parece que también si que aguantaba más en el agua pero si si podía estar un poquito arriba de la tabla me parece que se salvaba los dos de hecho ella por ahí moría puede ser probable digo porque a mí me pasó con el alcohol también que mis amigos toman y no les pasa nada y yo tomo un poquito y ya viste o vomitó el séptimo regimiento para quien no sabe el séptimo regimiento era un trago del 2000 cuantos años tenés 30 30 de qué signo sos aries luna de leo hay como lady daga y moría la luna bien mirá no tenía esa información me habían dicho que una película también que llamaba luna de leo que no la vi que es una luna de leo tenés mucha también me gustan muchas películas luna de leo se llama sí pero es de cine independiente me encanta soy resnob con el cine bien bien no la vi tampoco así que ahí la tenemos agenda y si algo me olvidé está revuelo que te va a decir tantas cosas así que decir o me olvidé de la puta madre odio cuando pasa esto y que le diga también no era el ascendente hay que bronca cuando pasa esto bueno no importa en fin que descubriste la pandemia de vos un poco la naturaleza puede ser tú dices sexo con alguna planta alguna situación psicodélica porque yo tenía un novio que lo hizo y me pareció re genuino bueno pasan cosas en todos lados sí decime que alguien tuvo sexo con una planta mirá que interesante una experiencia sexual con que no era un humano tipo un auto viste está la película titán que tiene una no 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 auto no sé que existe pero no 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 animales nada bestialismo no 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 está bien no 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 es bastante conservador yo también vainilla se dice vainilla en el mundo sexual tipo los que somos conservadores vainilla también soy muy vainilla ahí va a quién votaste ahora nos dice en en dónde acá a quién votas a que por dónde por qué te inclinas y yo soy peronista y el peronismo es como la clase media es muy amplia sí es muy amplio y saber ejecutar también leer el contexto geopolítico en el tiempo para ver cómo cómo se acomoda la cómo se volantea la realidad y que o sea sos peronismo de quién de andrea rincón yo soy peronista de andrea rincón la bancó la bancó tiene un estilo ahí que es una gran mujer me parece que se expresa bastante bien es muy simpática y sí sí me cae muy bien bueno bueno acá fabricó un excelente sujeto un agrado que agradable sujeto como es tu instagram el punto guión bajo favor y el punto guión bajo favor y búsquenlo en instagram que es un agradable sujeto bueno favor y un gusto yo soy martina muy rico todo hasta luego bueno ahora vamos a tener un momento de ejercicio y elongación y un poco de chisme autorreferencial sociológico que es así como lo digo bueno antes que todo acuérdense de escuchar mi música que la dejo acá abajo porque antes que nada soy cantautora pueden seguirme en mis redes que las vamos a dejar en este momento martelupardo ok puse loco porque no me verificó esa chica de una esvástica no hay me está matando el flash que no me verifican la cuenta así que si alguien sabe cómo verificar las cuentas me avisan por favor suscríbanse denle a la campanilla para que les notifique acerca de nuevos vídeos más rápido bueno yo les voy a contar mi rutina que hago o sea que la hago muy desde cuando yo tengo muy buena genética cosas que no se pueden tapar que no lo puedo esconder porque mi mamá es bailarina y estudió cinco años en el colón y yo si bien no tengo buena genética que o sea tengo la mitad de una genética porque se cruzó mi papá también que es un poco coin or entonces tengo una mitad y una mitad pero una mezcla fabulosa muy particular entonces lo primero que tiene que hacer esto teniendo no está mal haciendo pero en realidad hay espalda recta los nunca acá te hundís ahí y le das vamos a hacer glúteos y le das hacia arriba pero la rodilla que no sea a ver o sea bien pegada a la otra rodilla entonces bajas haces 10 no voy a hacer 10 ahora 10 largos empujando cuando haces hacia arriba y 10 cortito 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 chiquito chiquito cortito cortito después haces así 10 así y arriba cortito 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 y ahí tenés un culo poderoso como el mío listo para hacer orteado yo voy de india un poco de india un poco de alisca tú sabes mi arma a mí me gustan los trajes me gustan los modelitos y tengo un tiburón aquí que tú sabes en la canción el tiburón el tiburón alojete yo creo que esta generación no está preparada para sentir que va a morir por una cuestión ególatra que alguna manera es sana porque no nos mantiene en un estado casi meditativo con nosotros mismos pero realmente esta generación no cree que se va a morir porque nos creemos muy importantes y muy trascendentales y es como un constante como a morir yo me voy a morir y yo me voy a morir creo que en otras épocas era como más estaba más ni se habla pues estaba naturalizado en otras generaciones como si no porque no me voy a morir yo soy un humano ahora creo que todos nos creemos siempre hay mierda creo que me froté con mierda a veces siento como que estamos usando mucho el humor no o sea muchísimo lo estamos usando para todo que en cierto cierto punto te salva es realmente a mí me salva no hacer un mordido como mandarme memes con amigos consumir humor que últimamente lo que más me da risa es nada una imagen entonces una persona que tiene cara de jarrón entonces eso me da risa pero también el humor es como que es re peligroso a veces en algunos momentos no sé como que yo empecé a tener como relaciones retóxicas que eran muy desde el humor se pone muy pasivo agresivo las relaciones y también nos distrae un poco no sé pongan en comentarios qué opinan acerca de eso para esto es una boludez y ok o sea que estás diciendo en este mundo que necesita tanto de cómo no vas a estar en contra del humor y aparte bye have a nice day y hace cuánto o sea yo si no soy penetrada esta semana literal si no si no hay locumbia y no soy penetrada esta semana yo me borro o sea yo desaparezco del mapa yo me borro el mapa me voy a tener una vida totalmente distinta penetración fuerte una buena agulidad o sea no quiero lesbianizar todo preso de amigas como re con amigos también como re las llaman también se quieren tanto sé qué tiene de malo de besarse por ejemplo o sea muchos amigos lo hacen pero yo seguro que estaba literal enamorada de una mía mía a los 14 y no me animé tipo no me animaba lo mismo si yo tampoco se animaba a besarnos eran otras épocas ay mira nuestros amigos igual no veo nada por el flash a nuestros primeros amigos uy tosen fue tu película preferida tenés una película de usted cuál voy acá cuál es esa esa te gusta al boxing y todo eso a ver enseñemos unas buenas tomas y yo te tiro una así y claro así fuerte y pero si te manda una aquí por debajo y si vuelvas así así pero no no es solo así también le hace así le pega a piña este sirve este así para arriba en la cara es el gancho en la cara cuando te vienen a pegar así eso significa que no saben pelear ah pero te caen a palos también sí porque son peleas de cómo se puede pelear a callejera escuchame yo una vez le pegué a una persona que no vamos a decir quién es le pegué así este le hice está este está me recató el lazo lo arranco boludo me arrepentí pero estaba en una me había hecho una horrible y le di bueno dale dale vamos de verdad no parada no tengas miedo dale 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 bueno ya te tiro así claro lo ve ahí pero así pero cachetazo no 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 con esto así huele duele bueno no te quiero cagar a la piña no por eso dice bueno mío un fenómeno dale no te quiero cagar a la cámara una vez en tu vida basta no entendés lo que basta vos bueno chicos se terminó la joda todo es bronca y dolor o sea me mata porque ni siquiera me tienen que robar a misa pierdo las cosas nivel deje el primer vídeo se lo pueden ver está documentado el primer vídeo me olvidé la cartera en un lugar estamos yendo a ver se a perder la cartera mi billetera tenía mi documento chumbo para dar estamos yendo a ver dónde está mi mi cartera quiero pegar un tiro en la vulva ni siquiera tengo bronca siento puta angustia la puta madre ay no ay ay recen reza malena reza dios nos ayude no está no está la estoy viendo que no está bueno no sé si estaba ahí porque si en un momento yo dije la cartera puede ser en otro lugar no lo puedo creer no lo puedo creer chicos o sea no lo puedo creer no lo puedo creer es increíble es inédito tengo un dios tengo un dios aparte saben por qué porque esta es la cartera de patito happy girl y a partir de ahora esta cartera va a estar en un museo entiendan cuando yo me muera esta cartera va a estar en un museo y la van a poder ir a ver es la cartera que a pesar de todo el tour que hicimos y la deje acá al principio la encontré al final señoras y señores no 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 tengo un dios aparte estoy bendecida nació un 16 de febrero el día 16 es un número anjenado estoy bautizada por enrique pintis tengo sangre azul hija de una betty un capocómico quedan los artistas la cuenta de su madre bueno mis psicodélicas mis monstruos de la internet mis niñas con arrugas hemos llegado hasta el final de este maravilloso blog en donde ha pasado de todo y sobre todo he perdido la cartera y la he encontrado que no lo puedo creer tengo un dios un dios acuareano ahí está la estatua esta es Europa no tenemos nada que envidiar y si no nos dejan entrar acá me voy a poner muy pelita o como se diga si no nos dejan entrar a Europa porque tenemos la Sputnik o tal pero métanse su continente en el orto no quiero ir donde no me llaman o sea donde no te quieren no vas y esto es Europa no tenemos que enviarles chau monstruos de la internet y acuérdense de suscribirse de darme la campanilla así les llega más rápido voy a empezar a hacer videos de ver más que más que más que más escuchen mi música escuchen mis pasiones esténse alerta y sobre todo denme guita porque me quiero comprar un mejor dispositivo móvil para no depender de nadie que me filme e ir así filmando para tener mejor contenido y calidad para usted y bueno señora yo le voy a contar como es la cuestión usted va a Cafecito Up y pone plata en serio les mando un beso gigante kisses bye bye muaaa me gusta mucho compartir mi vida con Silvia Freire 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 Gracias.